Lo que sucede, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio, de transición y esto, como ha sido siempre en la historia, lleva a la confrontación de ideas, a la confrontación política, hay quienes oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen, que por lo general es un régimen autoritario, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución.